Como Puedo Pagar Lo que has hecho por mi Mi vida ya no es igual Desde que te conocí Tu eres mi realidad Mi razón de vivir He aprendido a amar Y todo es gracias a ti Tu eres mi sueño perfecto Con tus besos me alimento Eres el agua en mi desierto Eres sin exagerar Mi complemento Gracias te doy porque llegaste a mi vida Cuando estaba oscura Me iluminaste mi amor con tanta ternura Me enamoré a la buena y no me queda duda Estar a tu lado Es mi más grande fortuna Gracias te doy porque contigo tengo todo siempre a manos llenas No hay nada que me falte gracias a tu entrega Tu amor yo no lo cambio de ninguna manera Es toda una aventura Pasear por tus caderas Gracias te doy por ser mi compañera Y así suena Dino Laureano Y su esencia azul Y que se oiga bonito Grupo alterno Gracias te doy porque llegaste a mi vida Cuando estaba oscura Me iluminaste mi amor con tanta ternura Me enamoré a la buena y no me queda duda Estar a tu lado Es mi más grande fortuna Gracias te doy porque contigo tengo todo siempre a manos llenas No hay nada que me falte gracias a tu entrega Tu amor yo no lo cambio de ninguna manera Es toda una aventura Pasear en tus caderas Gracias te doy por ser mi compañera Eterno 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 Eterno